por el saque jugador de izquierda llamado Kiccha, jugador de derecha llamado ¡no! ya arrancamos como el orto no, no, no no, no, no es una locura no, es el tipo que sabe, Rigo no, no, no no, no, no dale Diego, se me acaban los datos no, no, no le hagas eso ping pong para partido se llama ping pong el juego el ping pong es un punto si haces un match la mirá como te la hizo bueno, ¿están de acuerdo que el ping pong va a haber partido? si uno dice que sí, entonces juega no iba a pasar esto se ha grabado si, iba a pasar el saque coreano que tiene el Kiccha para millar el punto 1-0 al jugador de rojo ¡ah! ¡pah! bueno, el booster el booster 2-0 Kiccha aposté a casa Kiccha 3-0 a favor yo aposté por Frog, ¿no? de Frog demostrando demostrando 4-0 para los detractores que no hay una poster booster Kiccha hay vidas en juego la hipoteca de la casa de la madre de alguno está en disputa ¡uh! ¡ah! 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 este partido 5-0 para Frog toca red 5-1 y se remonta saque coreano pero ganá divertite ganando 6-1 a favor de Frog 6-2 saque Kiccha coreano una animalada 7-2 a favor de Frog 6-3 6-3 6-4 y Kiccha remonta son 21 puntos 7-4 a favor de Frog 8-4 8-4 muy bien 9-4 9-4 9-5 y remonta el coreano 9-6 remontando 9-7 y se acerca ¡amate! ¡amate! está acabando Kiccha en este momento ¡9-8 ¡ay! esa 21 esa 21 ah esa 21 9-8 agaló mateló 10-8 10-9 a favor de Frog 10-9 efectivamente 11-9 partida 21 12-9 12-10 quecha recupera 13-10 14-10 picante 15-10 15-10 y el sueño del Buster del Río se va desvaneciendo ¿qué haces? ¿qué haces? ¡outside assistance! ¡outside assistance! ¿cuánto va? ¿cuánto va? 15-10 16-10 16-10 17-10 18-10 19-10 así nos va el partido 20-10 el sueño de Río se va muriendo el sueño de Río se va muriendo ¡se va murió el sueño de Río partido a favor de Frog muy bien partidazo el champion ¡y ahora me bus! ¡ahí! 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 ¡ahí!